¿Cuál fue el esfuerzo en la cancha? Cuando te levantaste a la mañana y te enteraste de una tragedia tan grande Y bueno, de hecho ahora no volvemos a Tegu, nos vamos para Ceiba Para despedir a Dimitri Y la verdad que es muy duro meterte en un partido de fútbol Es como digo, que nosotros vivimos para el entusiasmo y para los sentimientos de la gente Pero los que nos dedicamos a esto, el sentimiento pasa de largo Hay que jugar, hay que salir a la cancha Y por eso destaco lo que han hecho los jugadores hoy Teniendo en cuenta resultados de la noche Hoy la charla pasó un poco por ahí Depende de nosotros la posibilidad No digo del primer lugar, porque el primer lugar no dependía de nosotros Porque todavía estamos tabu ahí Pero sí la posibilidad de meternos entre los dos mejores Que es algo que necesitaríamos para poder salir Viste, de esa continuidad de partidos que va a haber a partir de los cuartos de final Así que bueno, depende de nosotros, hicimos el primer paso Y ahora el miércoles nos toca hacer el segundo paso Así que bueno, trataremos de... Más allá que ahora vamos a hacer una maratón de viaje Porque nos vamos a ir hasta Ceiba Priorizo más ir a ver a la familia de Dimitri Que el descanso Así que bueno, es como te decía hoy Pero igual el miércoles vamos a estar a full para poder ganar el partido